Vamos ahora al terremoto que afectó a Ecuador, todo comenzó minutos después del mediodía. La magnitud de este sismo, 6,8, afectó a una región del Pacífico Ecuatoriano, causó más de 14 muertes y el número de heridos supera los 460. Afectó básicamente, y el epicentro de este sismo estuvo en el municipio de Balao, en la provincia de Guaya, fronteriza con Perú, a una profundidad de 66 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El centro histórico de esta antigua ciudad sufrió el derrumbe de varios edificios, paredes agrietadas, daños en algunas casas tradicionales y también vehículos aplastados por los escombros. De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, la mayor parte de los fallecidos se registró en la provincia sureña del Oro, fronteriza con Perú. En esa región, decenas de casas y un muelle quedaron destruidos. El presidente de ese país, Guillermo Lazo, anunció el estado de excepción sin restricciones para hacer frente a las consecuencias de este terremoto con el objetivo de acelerar trámites y desembolsos para asistir a los pobladores e iniciar las tareas de reconstrucción.